Vamos a comenzar con Alfonso Menecha. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Lucho. Felicitar a los chicos. Sí, la verdad que el mejor resultado que tuvimos hasta ahora. La verdad que un año complicado para nosotros. Tuvimos siempre para tener buenos resultados y siempre por una u otra manera no podíamos cerrar. Así que bueno, tuvimos un cambio de equipo que nos vino bien, nos cayó bien. Así que nada, más agradecido a todo el equipo de Pepe Marto. A arriba por los motores, a Juan Piqueño, un nuevo ingeniero que tuvimos, que la verdad que es un maestro. Y bueno, nada, agradecer a todos. Obvio, obvio, era lo que nos faltaba para alentarnos un poco. Así que nada, contento y tratar de decir de esta manera. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Felicitar antes que nada a Leo, a Alfonso, a los chicos de la clase 2, a Nico Poco por el campeonato. Bueno, la verdad que estoy contento, estoy contento, estoy conforme. Se está cerrando un año, queda una fecha, pero yo ya me estoy despidiendo por la pelea del título. Tenía que terminar sigo, sigo adelante de Leo. Hicimos todo lo posible, lo corrí hasta donde pude. Primero tirando en conjunto con Chapur. Los dos teníamos que terminar adelante. Chapur tenía que ganar y yo tenía que ganarle a Leo. Y lo intentamos, lo corrimos, corriendo en conjunto y no lo alcanzamos. La verdad que hoy Leo estuvo contundente. Supo aprovechar bien su auto, no se equivocó nunca. Por eso hay que felicitarlo, es una condición de pista sumamente difícil. Y bueno, en mi caso hicimos todo bien. Logramos una pole en un circuito y quizá en una situación que no estábamos para lograr la pole. Estábamos bien, pero no para lograr la pole. Y bueno, se logró, ganamos la serie también, muy ajustada. Y nos vamos con un podio que también es muy bueno para seguir sosteniendo el buen nivel que tiene el auto y el equipo. Agradecido a Gustavo Cano, al Pejerre Belloso, a Claudio Garófalo, a todos los chicos y los ingenieros del equipo que hacen un gran trabajo. Sí, sin dudas. Sin dudas, es nuestro mejor año. El año pasado también anduvimos muy bien, quizá un poco más irregular que este año. Y este año la verdad que estuvimos contundentes. En todas las carreras funcionando bien, es para recalcar el buen funcionamiento y el buen trabajo del equipo. Situaciones y circunstancias que pasan en carrera, abandonos por roturas y cosas que suelen pasar, porque son fierros. Hoy nos están dejando afuera de la pelea por el título, pero estoy contento y conforme porque dejamos todo. Así es. Bueno, felicitar también a Nico por el campeonato. Un gran año de Nico, a todos los chicos que están sentados acá, porque hicieron un gran fin de semana. Así es, estamos en una posición ideal, es la que buscábamos. Todo el fin de semana aprovechamos, como bien decía Julián, el auto que tengo, que en este circuito puntualmente es el que mejor nos cae. El circuito rápido, cuarta, quinta y sexta, con pocos kilos, sí o sí teníamos que pelear por la victoria. Y en realidad me termina sorprendiendo el ritmo que teníamos en seco. Pero bueno, después en carrera todo eso se desvaneció cuando entró el Pescar, en un momento de la pista donde la llovizna era más intensa. Y tener que relanzar con Julián atrás, sabiendo la calidad del piloto que es, que no te perdona una y que necesitaba llegar adelante mío, fue lo más difícil. Nos pudimos mantener sin cometer errores, justamente ese estado de pista es muy difícil porque no está del todo mojado y no sabés bien dónde está el grip, si donde frenamos en seco o si está por fuera. Los piernos están muy mojados también y cualquier error mínimo te podés pasar dos metros y perder la punta. Pero bueno, nos pudimos mantener y llegar a la victoria final que era el objetivo. Es una ventaja, como vos bien decís, lo lindo de esto que depende de nosotros, como yo le dije al equipo todo el fin de semana, nosotros hagamos lo que sabemos hacer de la mejor manera que podemos, no intentemos hacer más de lo que sabemos ni de lo que podemos. Porque por algo estamos primero en el campeonato y fue lo que intentamos hacer, mantener la cabeza fría, seguir trabajando de la misma manera, sin desesperarse. Cualquier cosa te puede hacer correr del eje en una definición de campeonato y bueno, demostramos que trabajamos bien y queda un pasito más para el objetivo. Obviamente cumplirlo, si se quiere en Viedma y lógicamente cerrar así quizás un gran año del turismo nacional, le doy gracias. Ojalá, ojalá que sí sea, es un sueño, obviamente de todo piloto el sueño es ser campeón, para eso estamos acá. Y sería lindo por todo el equipo, por todos los involucrados en este gran equipo que es nuevo en el TN, pero que está dejando todo en pos del objetivo. Sí, bueno, primero felicitar a Nico por el campeonato, a todos los chicos y en lo personal, sí, una carrera que pudimos agarrar la punta de entrada, Nico no me la hizo fácil en ningún momento de la carrera, pero la verdad que el equipo me entregó un auto fantástico, a Gabio Rodríguez, a Guerini, pasaron dos, tres vueltas, me di cuenta que traccionando y acelerando tenía como ellos un poquitito más, así que bueno, de ahí es más concentrado, no perder la cuerda en ningún momento de la carrera y bueno, pudimos lograr la victoria. Sí, la verdad que el auto en lo personal me dio mucha alegría, siempre estuvimos ahí, pero bueno, creo que hace dos años y por ahí no nos acompaña la suerte, hemos estado prendidos en casi todas las carreras, pero por un motivo u otro no sumamos todas las carreras teniendo auto rápido y bueno, eso hace que no podamos pelear el campeonato, espero que el año que viene pueda tener la suerte de poder pelear. Y el Leti anda muy bien, el gol es un proyecto lindo que por ahí se nos complicó los desarrollos de los motores y llegando a fin de año no quisimos arriesgar nada, vamos a tratar de ahora ir a hacer una prueba con los motores, a ver si estamos desarrollando los motores con Gerini nosotros en lo personal, así que bueno, de ahora en más, creo que ya los tiene casi listos, vamos a ver si podemos hacer una prueba, a ver cómo es la confiabilidad del motor. Sí, buenas tardes, bueno, felicitar a los chicos de clase 3, gran carrera, a Gastón que ganó en la mía, a Ariel que hicimos una linda carrera y bueno, por supuesto a Nico que tiene más que merecido el campeonato. Sí, como vos decís, ya sin posibilidad del 1 pelearemos por quedarlo lo más adelante posible. Bien, y otra vez un apellido como el histórico, como el del España, digo, mezclado entre los tres mejores del año de Turismo Nacional. Sí, bueno, vamos a tratar de, como te digo, de quedar, si se puede, con el 2 en la carrera que viene, pero bueno, contento con lo de este fin de semana que estaba el auto cerca, pero le faltaba un poco para pelear la punta y para hoy domingo encontramos el verdadero funcionamiento y pude ir avanzando, una linda maniobra con los compañeros, así que salió una linda carrera. A eso iba a llegar al avance, largar quizás dentro de 10 primeros y terminar bien adelante, es algo complicado en el Turismo Nacional de hoy. Sí, la verdad me veía largando a noveno, no veía fácil avanzar, todos rivales bravos, también atrás tenía autos rápidos, así que bueno, pero se fueron dando las maniobras de a una y por suerte llegó este resultado que me viene bien y bueno, ahora ya pensar en Vietnam, en terminar lo mejor posible. Lo mejor, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a todo el equipo, a Gabriel Rodríguez, a Castellano por el motor, que han trabajado en el año y también hemos ido mejorando un poco todos los aspectos del auto, eso es importante y bueno, como te digo, veremos en Vietnam a ver si podemos repetir un resultado así. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, felicitar a Nico por el campeonato, a todos los chicos. Sí, contento porque el auto sigue demostrando que anda muy bien, hicimos podido en el aeropuerto, hoy estuvimos peleando toda la carrera, obviamente sabiendo que Nico estaba adelante, era difícil, queríamos ir a buscar y tampoco queríamos cometer un error sabiendo que está peleando el campeonato, así que bueno, buscamos hasta donde pudimos y nos llevamos un tercer puesto que fue bueno. No, obviamente, veníamos de un podio, tratamos de, por esta carrera que empezamos muy bien el fin de semana, hacer otro podio más, terminarlo más adelante en el campeonato y obviamente pensando en el año que viene ir a buscar el título, así que venimos a dos podios seguidos que para nosotros es bueno, seguimos mejorando el auto y más que nada para el año que viene. Sí, vamos a empezar con este auto en el 2019, obviamente a tratar de perder el título que ya se nos escapó dos veces. Bueno, qué tal para todos, buenas tardes, felicitar a Gastón por la victoria, felicitar a Juli también y a Ari por el podio, a los chicos de la clase 3, sin dudas que sí, fue el mejor resultado que he tenido a nivel deportivo, ganar un campeonato a nivel nacional y más en el turismo nacional, que es una categoría de las más complicadas del país. Es increíble, no caigo todavía, creo que van a pasar varios días para que pueda entender lo que es ser campeón de turismo nacional. Si me dejás, este fin de semana va dedicado a todo mi equipo, que en dos horas recauchito en auto, que estaba destruido del segundo entrenamiento, nos fuimos afuera en el currón, se rompió la cremallera, en sexta fondo y lo rompimos bastante y no pensé clasificar, ya pensaba en la serie largar último el día sábado y bueno, se pusieron el auto al hombro, eran más de 10 personas trabajando y llegamos a reconstruirlo y a poder clasificar, quedar terceros, eso fue una inyección anímica increíble que nos permitió después hacer una buena serie y la mejor final todavía para poder llevarnos al campeonato. Mirá, me cambió mucho cuando arranqué el año con Alejandro Gucci, que me lo planteó, si querés ganar el campeonato, vamos a ganar el campeonato y si no, vamos a ganar carreras, que lo decía yo que iba a querer hacer. Y bueno, por suerte pudimos conseguir en la segunda carrera de La Pampa la victoria, que eso nos sacó una mochila importante para poder correr el campeonato. Y bueno, nos encontramos con mucha regularidad, haciendo podios, terminando entre los cinco primeros y fuimos sumando muchos puntos y ese colchón de puntos nos permitió que corramos distinto. Y bueno, llegamos al campeonato, que como te digo, es mucha gente la que me ayuda a hacerlo, no es Posco campeón, sino es toda la gente que está atrás de Posco, el equipo, los sponsors, la familia, así que sin duda va dedicado a todos ellos. Sí, la verdad que sí, yo quería que me vea campeón mi gente y que me vea campeón mi hijo también. Bueno, es chiquito, no sé si llegué a entender, pero bueno, que sepa que el padre que alguna vez fue campeón del turismo nacional. Felicidades, campeón. Gracias, hasta luego. En los días 14, 15 y 16 de diciembre termina nuestro campeonato argentino del turismo nacional en Bielma, en la provincia de Río Negro.